¿Qué son las normas ISO? ISO es el organismo internacional de estandarización. Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos. ¿Cuál es el objetivo de las ISO? Se crearon con la finalidad de ofrecer orientación, coordinación, simplificación y definición de criterios a las empresas y organizaciones con el objetivo de reducir costes y aumentar la efectividad. ¿Cuáles son las ISO orientadas a la calidad? Dentro de estas ISO se encuentran la ISO 9001, ISO 9004 y la ISO 19000. ¿Qué es la norma ISO 9001? Es una gestión de calidad que especifica unos requisitos generales para que puedan ser aplicadas en cualquier tipo de organización sin importar el sector o tamaño o tipo. ¿Para qué sirve? Este conjunto define la forma en que las empresas elaboran y entregará el producto o servicio a sus clientes en el fin de asegurarse su satisfacción. Beneficios. Eficiencia en los procesos o habilidades de la empresa. Mejora de costes. Mejora sustancial y satisfacción de los clientes. Herramienta de comunicación para mejora de la imagen de la empresa. Marca. Aumenta del acceso de los mercados sin límites de fronteras. Mejora de la comunicación interna. Satisfacción de los trabajadores. ¿En qué empresa se puede aplicar esta norma? Todas las empresas, indistintamente sea cual sea su tamaño o sector, puede acceder a la implantación de esta normativa. ¿Qué es la norma ISO 9004? Es una norma que ayuda a la consecución del éxito sostenido. Aunque las premisas de la gestión de la calidad son la mejora continua y la máxima satisfacción de los clientes, ISO 9004 incluye el concepto primordial de la supervivencia económica. ¿Cuál es el objetivo de la norma ISO 9004? Tiene como objetivo la mejora continua del desempeño de la organización, medida a través de la satisfacción de los clientes y de las demás partes interesadas en la organización. La ISO 9004 está recomendada para cualquier tipo de empresa, ya sea pública o privada, es independientemente del tamaño que se tenga o del sector al que pertenezca. ¿Qué es la norma ISO 19004? Es el marco normativo de referencia para realizar auditorías internas y externas, básicamente de sistemas de gestión de calidad basados en la normatividad internacional ISO 9001. ¿Para qué sirve? Esta normatividad internacional proporciona orientación sobre la realización de auditorías y sistemas de gestión de calidad y ambientales internas o externas, al igual que sobre la gestión de los programas de auditoría. Esta norma trae consigo beneficios como estandarizar las actividades del personal por medio de la documentación, incrementar la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de los productos y los servicios de manera consistente. Además de medir y monitorear el desempeño de los procesos, incrementar la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos, mejorar continuamente en los procesos, reducir las incidencias negativas de producción o prestación de servicios. ¿Qué tipo de empresas pueden certificarse bajo esta norma? Todas las empresas, indistintamente sea cual sea su tamaño o sector, puede ser acceder a la implantación de esta normatividad.